¡Hola! Estamos en la Escuela de Primavera de Easy Spanish en Barcelona. Aquí están todos los participantes. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Courtney? Le vamos a preguntar a los participantes por qué aprender español. ¿Están listos? ¡Vamos! ¿Por qué estudias español? Ah, porque esta lengua se habla en muchos países y a mí me gusta la gente de estos países. Es más fácil una relación con amigas o amigos. Es una pregunta muy buena, porque me encanta el idioma, cómo suena. Para mí suena muy bonito y tal vez algún día quiero vivir en España y por eso necesito un nivel muy alto, ¿no? Yo aprendo español porque me gusta la lengua. Porque quería mudarme a un país españolante en el futuro. ¿Qué país? Colombia, España o México. El aprender es muy divertido. La gente, la cultura, me interesan mucho. Tengo una casa de verano aquí en España y también tengo compañeros de mi trabajo. Mi padre me dijo que hablar otro idioma me daría una oportunidad. Sí, 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 por eso. Quiero visitar, por ejemplo, Honduras y Colombia. Chile también. He leído un par de libros sobre Chile y es un país que me parece muy guay. ¿Qué te gusta de las culturas hispanohablantes? Me gusta mucho la comida. ¿Qué comida? Tacos, quesadillas. En España especialmente me encantan paellas y también croquetas. La música, el arte, la comida, pero más importante es la gente. Sí, sí, la gente es muy bonita, sí. Sí, es más importante. Sí. Y bailar. Me encantan las culturas de hispanohablantes, como las fiestas en las calles y la comida. Como aquí en España es muy común tapear conjuntos con platos pequeños. Me gusta mucho compartir la comida también. La comida, la gente, muchas cosas en general. He vivido en España una vez y me encantó. Me gusta mucho el baile, el baile de salsa y me encanta también la música. Siempre me pone muy feliz. A veces cuando tienes una rutina de estudio para el español, empiezas leyendo, escribiendo, haciendo ejercicios, pero luego sigue el siguiente gran paso. Hablar, que puede ser muy difícil. Por eso les recomendamos el patrocinador de este episodio que es italki. Italki es una plataforma en donde puedes elegir profesores de países hispanohablantes en Europa, en Latinoamérica, el que más te guste. Y lo bueno de que sea una plataforma en línea es que se adapta a tus horarios, a tus necesidades de aprendizaje. Y si te inscribes con nuestro link que es go.italki.com, diagonal Easy Spanish, puedes obtener 10 dólares de crédito gratis después de tu primera clase. ¿Y tienes una rutina para aprender español? Sí, yo tomo una clase en línea por una hora cada día. No tengo rutinas, no. Estoy cambiando las rutinas siempre, pero ahora estoy usando un app que se llama Language Transfer, y también estoy escuchando las noticias en la radio y mirándolas en la tele. Y a veces tengo reuniones con amigos de mi trabajo, de hispanohablantes también. Por ahora no, pero al pasado sí. Yo creo que hablar es más importante, eso que estamos haciendo, ¿no? Porque te colocan en contacto con su dificultad en el momento acá y ahora. ¿Alguna rutina así? Por ejemplo, cuando yo empiezo a aprender un nuevo idioma, yo aprendo primero alfabeto y luego yo aprendo con libros muy básicos y luego veo muchos Netflix, sí, 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 eso. Algunas veces leo muchos libros, algunas veces escucho muchos podcasts, veo películas también. En realidad no, no tengo una rutina de estudio. A mí me gusta mucho estudiar en la vida, por eso escucho mucho música en español o veo películas y series, pero también hablar con gente, ¿no? Cada día siempre leer mi libro de Che Guevara y también siempre repaso mi vocabulario de español por 31 horas y también me encanta hablar con mis amigos latinos, ojo, ¿quién son hispanohablantes? ¿En qué crees que te sea útil el español? Quizás trabajo, pero quizás el amor, no sé, no sé. Pero es un idioma que es hablado de mucha gente, ¿no? Cuando estoy viajando o, sí, hablando con la gente en la calle, así es. Creo que es muy útil porque es uno de los idiomas más grandes en el mundo y también es un idioma que es muy bonito también. Tiene que oír música, tiene que ver las telenovelas, las películas, hay muchas cosas en toda la América Latina, en la España que tienes que saber. Es más, ¿cómo se dice? A veces por no hablar la lengua se pierden algunas cosas. Cuando viajas como España o Sudamérica, sí, es muy útil. Sí, sí, sí. Creo que es más importante cuando viajando y obviamente viviendo en un país es más importante, pero también cuando a conocer gente de otras partes del mundo, sí, es más importante aprender español. ¿Y tú por qué aprendes español? Hicimos un post en donde les preguntamos si querían responder a esta pregunta para mencionarla en este video y voy a leer algunas de las respuestas. Y dice Mark Joseph, porque soy filipino y el idioma español fue parte de nuestra historia, herencia y cultura. Una vez vi un video de cómo viven los españoles, me inspiraron mucho a aprender el español. También me complace la manera de su vida. Me da mucha risa cuando estudio con mi maestra de español. Empecé a aprender español porque me estoy mudando al hermoso país de México y estoy enamorada del idioma. Aprendo español porque me gusta el pensamiento de que puedo hablar la lengua de casi 500 millones de personas y me encanta cómo se escucha el idioma. Aprendo español porque quiero caminar el camino de Compostela. Yo también. Estoy aprendiendo español porque mi amigo y su familia son de España y yo y mi amigo somos muy buenos amigos. Somos como hermanos. Quiero vivir en España también, entonces necesito aprender español. Vi varias razones de gente que lo hace por trabajar con turismo en Bali. De simplemente un amor a cómo suena el idioma, se quieren mudar a un país hispanohablante. Muchas razones. Nos encanta escucharlas. Así que si aún no escribiste la tuya, puedes escribirla en los comentarios. Darle me gusta a este video y nos vemos pronto. Adiós. 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 ¡Gracias!